La diputada electa Elisa Carrió, gracias por la invitación, acompañada por el diputado de la Coalición Cívica y fundador del Movimiento de Trabajadores Ocupados de La Matanza de Tortotis Flores, gracias por venir. ¿Empezamos por la carta? ¿Cómo quieres? A ver, probablemente vos no lo sepas, trascendió, hoy está en todos los medios, el borrador en principio de una carta que Elisa Carrió tiene pensado enviar a varias embajadas. Nosotros extractamos lo que consideramos los párrafos más ruidosos, más polémicos de esa carta. El primero lo vas a leer ahora, en pantalla, dice La Argentina sufre una inusitada escalada de violencia, que tuvo un inicio verbal, pero que recientemente ha acentuado aspectos alarmantes de violencia física. Es obvio. Una inusitada escalada de violencia. Así es, es inusitada la escalada de violencia. Terminan de hablar de los problemas de Fuerte Apache, terminan en el otro programa de hablar de lo que le pasa al chico que murió en Tigre. Están cortadas las ciudades de todo el país, están cortadas adentro de las ciudades. Se camina y está cortado. Hay reclamos por todos lados. Estamos tratando de parar, y ya creo que lo pudimos parar, que los del campo no vengan a la ciudad. Hay una escalada sin conciencia y de trampa del gobierno nacional. Esta es una situación obvia, que la dicen todos los diarios, que la dicen todos los periodistas. Lo único que nosotros hicimos. A ver, para ser muy sinceros, nosotros estamos preocupados por la situación institucional del país. Porque creemos que, en primer lugar, el gobierno está casi separado de la sociedad, queriendo tener golpes de efecto y trampeando a la sociedad, a la oposición, por un lado. Y por el otro lado, yo lo vengo diciendo hace un año y medio, hay sectores conspirativos. Entonces, uno, que quiere tener 100 años de democracia, somos una generación que quiere tener 100 años de democracia y de república. Que quiere salir allí, paramos ambos movimientos. Es decir, por un lado, somos muy duros resistentes al gobierno nacional, y por el otro lado, nosotros no queremos apoyar, ni siquiera implícitamente, y somos los más duros opositores y consecuentes opositores a este régimen, a ningún grupo que esté conspirando. Y como uno, yo tengo la experiencia del 2001, y más años que el 2001, y lo viví exactamente, cuando veo determinados actores, que incluso circulan en el propio peronismo, yo digo, mira, nosotros somos institucionalistas, y la carta la hicimos en términos del tratado de la Comisión, perdón, de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Nosotros queremos decir, somos institucionalistas, vamos a preservar el mandato de Cristina Kirchner, estamos preocupados por la violencia generada institucional desde el propio gobierno, y estamos preocupados por algunos sectores que permanentemente consigan. Ahora, Elisa, me interesa volver sobre el tema de la violencia y los términos utilizados, pero antes, ¿cuál es el sentido de entregar una carta de este tenor a embajador? Preconstitución de aprueba para el caso de que tengamos algún problema en términos de garantías democráticas ante la Organización de los Estados Americanos. A ver, no termino de entender. Bueno, si hubiera un conflicto en el país, en el próximo año, de algún carácter, digo, nosotros queremos claramente sentar la posición frente a lo que se llama preconstitución de prueba para cuando la Organización de los Estados Americanos, que tiene la Carta Democrática, pueda analizar la posición de una fuerza política. Esto fue consultado, armada la carta con embajadores, en los términos de la cláusula de la OEA, y queremos... ¿Cómo avisar? Yo avisé, no entiendo. Es preconstitución de prueba, nosotros somos representantes de la oposición en la Argentina y queremos decir nuestra visión del país. Digo, de hecho, todo el mundo va y habla con los embajadores, habla el gobierno, habla los lectores, ¿Puedo hacer una declaración? No, no. Tenemos un documento. Respecto a lo de violencia ilusitada, en qué sé yo, a ver, lo de Puerto Apache es un tema, el corte de la 9 de julio es un tema, realmente hay temas. Ahora, vos ves Brasil, que es una vez pasada, los narcos bajaron... Estoy hablando de violencia política, además. En este país hay violencia institucional, hay violencia política. En todo caso, si se discrepa con la nota, es la decisión de una junta nacional, de la coalición cívica, donde se discutió durante dos semanas, se le hicieron modificaciones, se mandó a un grupo de ex embajadores que trabajan con nosotros, es un paper, después se va a hablar con otros sectores opositores, pero si no hay acuerdo la vamos a presentar. Ahora, insisto, yo me pongo en el lugar de, porque si la carta es entregada a embajadores, va a circular por todo el mundo. ¿Qué imagino a un dirigente político, al ciudadano de cualquier país, leer, la Argentina sufre una inusitada escalada de violencia que tuvo un inicio verbal, pero que recientemente ha acentuado aspectos alarmantes de violencia física, y la verdad que me imagino algo muchísimo peor de lo que está viviendo la Argentina. Yo, la verdad que viví la situación del 2001 desde el conurbano bonaerense, donde se gestó el proceso que terminó con la caída de la Rúa. Y todo este proceso, la importancia que tuvo, también tenemos que decir que era fundamentalmente capitalino. Las grandes ciudades se movilizaron y jugaron un rol en todo este proceso del 2001. Hoy lo que hay en la Argentina es el conflicto extendido, casi silencioso. Si ustedes investigan lo que pasa en el norte argentino, por ejemplo, en el Chaco estuvo 30 días un acampe de alrededor de 3.000 hermanos originarios que caminaron 220 kilómetros desde Pampa del Niño. Lo reprimieron, apareció en TN, la represión. Pero no se fueron, quedaron los desocupados, y siguen acampados en las rutas del norte del país. Lo que se está viviendo es un proceso de violencia inusitada y extendida en todo el país. Esto quizás no tenga la repercusión que tuvo el proceso del 2001. Y la otra cuestión es que están apareciendo nuevos sectores que incentivan la violencia. Y tampoco hay política desde el gobierno para parar eso, sino todo lo contrario. Y fíjense lo que está pasando con el programa de cooperativa en el Conurbano Granense. Si eso no es incentivar la violencia, que le dan las cooperativas o un movimiento social contrario al intendente del municipio para que ahí pugen a ver cuál es el sector más leal al gobierno y generan tomas prácticamente de las municipalidades o de las ciudades, este es el proceso que estamos viviendo. Ahora, yo, en verdad, diciendo una versión de matices, de dimensión, me doy cuenta que todo esto pasa. Me doy cuenta que todo esto pasa. Ahora, me pregunto, pregunto cuando yo veo el documento, los he escuchado hablar de ustedes, si esto pasa en esa dimensión. Es decir, inusitada escalada de violencia con lo que ha vivido este país en tantos años, en tantas inusitadas, qué sé yo. Pero acá me parece el tema de si no se previene. A mí me hubiera gustado que en enero del 2001 hubiera una fuerza política que denunciara, develara lo que estaba pasando y lo que se estaba armando y evitáramos los muertos. ¿Sabe por qué? Porque si los sectores políticas no salen a parar esto, los que ponen los muertos siempre son los pobres. En la Argentina, si esto sigue esta escalada y nosotros tenemos razón y lo dejamos pasar, los muertos son siempre al lado de los pobres. A ver, otro párrafo que seleccionamos de la carta, lo vas a ver ahí en pantalla, dice, la legitimidad de la presidenta Cristina Fernández fue socavada por el expresidente Néstor Kirchner, que en los hechos ha instaurado un poder espurio. Obvio. Obvio. Digo, a decirlo obvio, lo que pasa es que acá hay un cinismo. Esto se siente, se vive. ¿Quién gobierna la Argentina? La presidenta constitucional de la Argentina, Cristina Kirchner. ¿Qué es lo que dicen los diarios desde hace dos años en la Argentina? ¿Qué es lo que dicen ustedes? ¿Qué es lo que dice el periodismo? ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Qué es lo que se ve? ¿Con quién se reúnen los gobernadores, los intendentes? con una persona que manda. El que manda en la Argentina, el que tiene el poder real, no el poder constitucional, es el esposo de la presidenta llamado Néstor Kirchner. ¿Qué es él? Un gobernante de facto, porque es un gobierno de hecho, no elegido por el pueblo. A ver, si yo fuera presidente y el poder lo ejerciera una persona que no es uno, digo, las democracias, por lo menos las democracias, se rigen por elecciones periódicas donde se designa quién va a ser presidente. Muy bien. Acá, el que manda no es presidente. Sencillamente, estamos diciendo lo que dicen todo, toda la Argentina, todo el pueblo de la Argentina, aún los kirchneristas, pues los kirchneristas que dicen que quién gobierna, Kirchner. La oposición que dice que quién gobierna, Kirchner. Los periodistas que dicen que quién gobierna, Kirchner. ¿Qué dicen los uruguayos, los brasileños? ¿Qué dicen los uruguayos?